Este local se llama Alejandra, miren, ahí tiene el de flotecio, flotejano de rey, miren, ahí está. Aquí se encuentra este localcito, miren, para que vengan aquí a comer unas ricas ostras. Y aquí pueden encontrar lo que son las sandillas también, miren, miren, vamos a ir a ver allá. Miren, miren, miren. Más adelante me voy a dar cuando ya estén ya listas para comer, pues aquí la destapan y ya lo dan ya solo para sabrosearla. Vengan a visitar este lindo localcito, la verdad que son locales pequeños, miren, pero son bonitos. Acá miren, hay mesitas, hay bebidas, hay salitas, así que les invitamos a que vengan a este lindo local. Bueno, miren, pues ya lo trajeron mejor. Está rico, ¿quién quiere? Espérate, ahí tenelo, ahí tenelo, ahí tenelo. Vamos a preparar uno. Espérate, ahí tenelo, ahí tenelo. Dame el jugo. Espérate, que me da esa mano, una merienda, una templeteca, ¿es lo que tienes? Así se come, mire, así lento. ¿No ves? Huele mi limón. Esa barca Está bueno Una me voy comiendo ya Mira como está moviendo ya Ya, ya Ya, ya 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 No hay un parón de ver Hey, ¿puedo ir a hacer la perli? ¿Perli? Perli Espérenme Está rico Está rico, miren Ay, no, qué rico Dame la perli 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 Lo único que ellos sienten es que con galloza no dan No dan No, no tienen que ver las cosas Bien, bien Se siente matadora Y no tienen que verlas Yo la tapé Y yo la tapé Y yo la tapé Y yo la tapé Esto se come lento y despacio, porque si no lo está, tú, 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 ya cuando uno de los acuerdos ya no hay. Yo esto no le digo. ¿Saben qué es lo que sí me encanta a mí? Es el curril, pero concha. Sí, es rico, pero es que a mí así con té no me gusta. No, no es lo mismo, o sea, que el tomate, el jugo, el tomate le quita el sabor. Que le eché mucho chile. Hoy comas chile. Dijo a Benayeli que no puede comer. Ya tenía chile. Miren el de acá. No les pongan ahí, pónganlas en el ratito. O si, ya con chile. Esto es a Portala. Ven. Ven. Ahí está. Bueno, ahora, ¿cuántas quedan? Dos cabellos. Ah, pues. Ay. Ay. Bueno, no, es que aquí tiene ya. Y bueno, quedamos conmigo. Ay. Ay. Díganmelo. Bueno, acá díganmelo. Ay, Dios, qué rico. Ahora lo que dijo Gabi, que no tocaba mucho limón. Este ya tiene sal y limón, yo le eché. Dame el sal. No, nada, no. ¿Lo creo que esté pasando? Y así solo, solo. Solo desciricción. Solo desciricción. No. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ven el curile! ¡Ven el curile! ¡Dice ella! ¡Me va a bajar en el corazón! ¡No! ¡No! ¡Conchón! ¡Conchón! ¿Ves a ver cómo están? ¿A ver si es curile? ¿Tienen curile? ¿En conchas? ¿Tienen curiles? ¿En conchas? ¿Cómo las tienen? ¡Miren! 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 ¡Ay no! ¡Se la puede ver así en el dulce! ¡No! ¡Vaya! ¡Ay no! ¿Para comer ahorita? ¡Sí! Me mataron con eso. El que me quiere regalar algo ya sabe que me puede regalar. ¡Qué rico! ¡Aquí ya estoy celebrando mi cumpleaños! ¡Me fue a mi ahorro! ¡Ja ja ja ja! ¡Ya está becha! ¡Para mi cumpleaños con mis curines! ¡Ja! ¡Mmm! Es que el de Gaby es el 16 y el 17. ¡Dame la cara! ¡Mira borro para que bueno! ¡Mira borro! ¡Mira borro! ¡Ves! ¿Pero ya no traes pistola? ¡Mira muy cara! ¿Yo lo traje? ¿Vos dices que ibas a traer? ¿Dónde está la bolsa? ¡Aquí amo mi bolsa matatera! ¡Y mira! ¡Pura colita! ¡Jajaja No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo soy muy, así que no para acá, porque yo soy más bajita, o más panda, no sé. Esto es de esta cara. Mira, pues, mira, estoy más bajita, mira. Está ahí un pulgarcito. ¿Cómo puedo agarrar? No. Bueno. Entonces, déjale este plato, para que los estén preparados. Bueno, pues, sí, mira, es que está en mal posición, y es que vos sos más grande que yo. Yo voy a coger uno más chiquito. Voy a hacer para acá, porque yo no quiero. Ay, Nayeli. Miren. Ay. Dale un pulgarcito a ella. Están recién. Mira, ve. Miren, ve. Están recién, ve. Ay, otra vez la mejor. Ay, mira, me hay ahí. Tío, por ahí. Ah, bueno. Faltó la... Vamos a hacerle la miniatita ahí. Ay, chacabón. Vamos a hacerle la miniatita. Ay, no, mi gente. qué rico está esto me gustan más los curiles que no, pero ya sé ya a las otras a 7 y también el cholo que desperdicio no los tape mira es que yo siempre me olvido siempre los tapo y 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 yo creo que sí vamos a terminar este video y y sabe por qué quiere terminar porque va a pedir más Ya tenemos que ir porque ya estamos, ya estamos retirados, la tormenta se vea, ya lo ponen ya, miren ya lo ponen ya, una tormenta se avecina ahí, oye, hay una gran calor que ayer no quiso llover y no llovió a la unión que estaba lloviendo esta vaga fue la agua, y no me llevo, pero ni un chocolate me trajo a los niños se les trajo chocolate a los niños se les trajo chocolate todavía anda enojada por las tortas miren, un 2x3 he comido todos los pulitos yo no, miren donde está el plata miren los míos y miren la han estado viendo, ven como es de mentiros ariana ya la están conociendo deja de chupar el mumbo el mumbo que está acrobándolo bueno pues mi gente pues ya aquí los despedimos porque tenemos que caminar aquí les dejamos ver lo que hay ya vamos a venir vámonos Nayendi, hay que vayan 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 todos todos colaborando hasta los de ahí vaya vaya me van a decir como que yo me los comí vaya miren aquí empezó la primera bueno pues aquí aquí está el localcito por si lo quieren venir yo puse un dólar venid por este lado, aquí está este local la verdad que miren que grandote estaban los buriles a 7 a 7 dólares la docena y a 10 la docena por lo general como que ya no ya está? las ostras las ostras varía el precio de 20 de 5 y de 8 varía el precio de la ostras pero estaba bueno así que un 10 de a 10 y lo tiene rápido pero cuando venimos ustedes vieron que estaban ahí celebrando algo pero la muchacha vino a atenderlos y dijimos que no porque se terminaron lo que estaban haciendo y un buen servicio a mi me gustó así que a ellos los invitamos para que vengan aquí va hago la invitación aquí la vecina la vecina los trajo la vecina aquí viene a comer a los trajes ya vemos a donde viene la vecina aquí los despedimos con con esta hermanita que adiós chau